¿Cómo está? ¿Usted es la...? No, no, no. Estamos en reunión. Ah, ya, ya. Sí. Sí, pues, veo que todo el personal. Estamos haciendo un recorrido por los diferentes centros de salud. Ah, ya. Y no hay ningún personal. No, nosotros estamos en reunión, todos. Y esto es delicadísimo porque justamente están en alerta verde. Sí, pero estamos todos. Si no que hay un personal que está ahí, y cuando hay alguna cosa, ahí nos pasan la voz. ¿Qué temas están tratando? No, es que he tenido un problema de trabajo por estar tratando. Ah, ya, ya. ¿Y todo el día? Sí. Todo el día vamos a estar. Le indicaron que mañana también tiene capacitación. Sí. Visita su fecho probable de paz. Y esta señora nunca, 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 nos hubiera llegado al día de su fecho probable de paz. Por todas las actividades que se realiza, imposible, gran múltiño. Y sabemos que ni siquiera ha perdido el dolor de pardo, porque lo que manifiesta la señora es que se sentó y se cayó el bebé. Porque si estuvo en el trayecto, no es que estuvo viniendo al centro de salud. Había tenido una reunión con toda la comunidad de Rocío, y ella ya estaba volviendo a su casa. En eso, como es una bajadita, se sentó y cayó su bebé. Desde Cari, ella no se enteró todo lo de paz. Diría que para hacer el control, para el control prenatal en domicilio. Por ejemplo, el niño nos dice, no podemos ir con el control prenatal. No, eso fue ya porque había ido a ese, este, demasiadas veces y la señora no quería subir nada. Ya. Vamos a pasar. Hubo, faltó visita, y eso, es más, ya estaba programada su visita ese día. Ya estaba programada la visita. Ya tenía que haber, ya no, ni ellos. Ya, pero ya no vamos a quedar ni eso. O sea, no se caiga, no, no va a estar atrás de uno. Llegase acá, el que está acá, asume su responsabilidad.